Bueno, justo de lo que estamos platicando con Gonzalo Oliveros, de este caso de Ellen DeGeneres, y el tema que hoy compete con el maestro José Luis Trueba, tiene mucho que ver, porque precisamente en la mañana que conversábamos él y yo sobre este aspecto, sobre este tema, es precisamente esta situación de la corrección política. ¿En qué momento entramos a esta corrección política? ¿En qué momento nos volvemos políticamente incorrectos? Y además, sobre todo, que existe ahora esta formación de policía ciudadana o social, que empieza a determinar en qué estamos diciendo bien o qué estamos diciendo mal, por qué lo decimos bien o por qué lo decimos mal, y que empieza a juzgar a unos o a otros en torno a sus comentarios, a sus acciones, a sus twitters, a sus publicaciones, a todo esto que conlleva precisamente, como hablábamos, de lo que es corrección política o lo que es correctamente política. ¿Por qué tenemos que ser correctamente políticos o para qué lo tenemos que ser? Maestro José Luis Trueba, ¿cómo está? Buen día. A todo dar. ¿Cómo estamos? Verdaderamente a todo dar. ¿No tienes una idea lo chiviado que me dejaron hoy en la mañana? ¿Y eso por qué? Es más, mira lo que voy a hacer. Ah, por su semblanza, pues cómo no. El rostro oculto de la cultura. Si estoy, o voy a transmitir así. Por la pena. Me siento verdaderamente abrumado. No, no, no. Lo menos que te mereces, mi querido maestro. No me digas, me vas a chivir otra vez nada más por eso, mano. Me iba a traer una bolsa de pan. El hecho de que te pongas la bolsa de pan o esto es políticamente incorrecto o es políticamente correcto. Híjole, es puro chiveamiento, mano. Es puras ganas de estar chiveados. ¿Para qué te la voy a negar? No, no. No es más que ganas de estar chiveado. Pero fíjate, te cuento, te cuento cómo va el asunto este de la corrección política. Para que veas, fíjate que si la pensamos con calma, la corrección política es un asunto más o menos cercano. Durante muchos años la gente decía las cosas que pensaba, incluso decía las cosas como se llaman. Me explico. Antes, a alguien que era así como de este tamaño, la gente le decía enano. Alguien que no tenía un brazo le decía manco. Y al que no tenía una pata le decía cojo. Claro, se evitaba decirle cojo feo porque uno se arriesgaba mucho. Entonces, el lenguaje era muy claro, era muy prístino para todos. Sin embargo, desde los años ochenta del siglo pasado, le empezamos a bajar. Y le bajamos tanto, 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 que ya el lenguaje y las acciones se volvieron otra cosa. Y esto estaba muy vinculado con el surgimiento y el señorío de la superación personal. ¿Qué quiero decir? Algo muy simple, fíjate. Cuando nosotros empezamos a creer en la superación personal, empezamos a decirle a la gente que todos valían mil. Y como todos valían mil, no los podíamos ofender ni con una palabrita. Es decir, ya no le podíamos decir enano al enano, cojo al cojo y manco al manco. El enano tenía retos de estatura. Claro, nunca los iba a superar. En manco le decíamos que tenía reto de brazo, aunque nunca le creciera. Pero no solo eso. También empezamos a pensar que la gente no se equivocaba, que no hacía tarugadas. Me explico. Antes, cuando yo estaba en la escuela, un profe me decía, oye, Trueba, sí, pero qué re idiota eres, cuando yo metía la pata. Y hoy no se puede decir eso. Hoy los alumnos, por ejemplo, no se equivocan. Tienen cosas a superar, retos a superar. Y hoy, de pilón, ellos, además de no equivocarse, siempre tienen la razón. Aunque digan alguna locura. No importa la que sea. Entonces, esta cosa de la corrección política terminó por cambiar al mundo y mostrarnos un planeta que no conocíamos. Un planeta que quién sabe dónde existe. Y en algunos casos la llevamos al extremo. Pongo el ejemplo de la situación de las mujeres. Hoy, cualquier palabra que tenga un dejo de machismo se convierte en un escándalo. O incluso podemos llegar al extremo de cambiar las cosas, de cambiar las historias. Con tal de mantener la certeza de que las mujeres son muy buenas. Pongo un ejemplo que comentábamos antes de empezar. Fíjate que hace un par de meses o tres meses, no me acuerdo, creo que fue antes de la pandemia, de que empezara la pandemia. Se estrenó una película que se llamaba ni más ni menos que Gretel y Hansel. Es decir, estaban invertidos los nombres de la historia original con tal de llegar a la corrección política. Lo grave de esto no es lo que ocultamos. Lo grave de esto es que en muchos casos la corrección política se ha convertido en un mecanismo para perseguir al que sea. Porque se entrampó, se fundió con las redes sociales y cada vez que se funde con las redes sociales la cosa se pone peor. Mucha gente ha visto su vida destruida por un tuit, por una aparición en MeToo, por alguna denuncia que, ojo, no necesariamente es juzgada. Por una persona que dijo, fulano de tal, me vio con lujuria, sin darse cuenta que era visco. Que a lo mejor es una interpretación al final de cuentas, que se vuelve una interpretación solamente, ¿no? Exactamente. Una interpretación de algo que quién sabe si era tan terrible, si era tan terrible. Esas interpretaciones tienen la verdad de la red social y tienen la falsedad del juicio. Es decir, no estoy diciendo que no haya acosadores. Los hay y merecen ser juzgados. No digo que no haya machismo. Los machos existen y merecen ser criticados y señalados. Pero lo que no se vale es convertir al rumor y a la falsedad en un mecanismo para atraparlos supuestamente y troncharles la vida. Un amigo muy querido, Armando Vega Gil, por ejemplo, terminó suicidándose. Esto es real. Claro, claro. Julgándose del pescuezo por una denuncia en MeToo. No había ningún juicio, no hubo ninguna denuncia penal, pero el juicio fue tan duro que él perdió su chamba, sus posibilidades de publicar. Lo perdió todo, toda su vida en unos cuantos días y el resultado, bueno, pues fue que terminó quitándose la vida. Yo creo que si Armando había cometido algún delito, por supuesto merecía ser juzgado y, por supuesto, condenado, pero no linchado en la red. Es decir, el linchamiento en la red se ha convertido en un peligro para la libertad, para el desquite y para muchas cosas que a mí me parecen verdaderamente peligrosas. Hay un escrito de un investigador que recuerdo que hablaba precisamente de todo esto, Herbert Cole, y que incluso publica un libro hablando de la cuestión de cómo tendríamos que ser políticamente correctos o incorrectos y cómo, de alguna manera, de acuerdo al espacio en el que estemos viviendo, es decir, en torno a la educación o en torno a la política o en torno a la sociedad, en el espacio y en el rol en el que nos estamos desenvolviendo, tiene que ver con muchas diferencias. No es lo mismo ser políticamente correcto en cuestiones de educación a ser políticamente correcto o incorrecto dentro o fuera de la familia, decía él. Y una de las cosas que él mismo señalaba es, cuando alguien juzga en este tono lo que es bueno, lo que es malo, políticamente correcto o incorrecto, también tendría que existir el derecho de entender que aquellos que son racistas, no sé cómo lo vea tú, maestro, pero decía él, aquellos que son racistas tienen el derecho de ser racistas. No tendríamos por qué convencerlos de que no lo sean, que tendría que existir al respecto, sí, pero al final de cuentas es parte de su ideología o de sus creencias o de sus actitudes o sus pensamientos erróneos o no, pero que tienen ese derecho y que al final los que nos convertimos en estos juzgadores de lo que es políticamente correcto, terminamos siendo exactamente igual que ellos. Efectivamente, Emilio, esto que dices es absolutamente cierto. Yo creo, y perdón que lo diga de una manera tan burda, a mí me gustan las sociedades cuando tienen una gran cantidad de opiniones, cuando la sociedad tiene muchos colores, cuando somos capaces de expresar todas nuestras ideas, no importa cuán equivocadas sean, no importa cuán tontas sean, no importa cuán políticamente incorrectas sean, porque lo interesante de esa variedad es que nos permite lograr algo crucial para los seres humanos. Si tú, por ejemplo, Emilio, fueras un pronazi perdido, ahí uno de la hermandad aria, a mí me encantaría sentarme a platicar contigo, no para convencerte, para entenderte, para poder encontrar acuerdos, para buscar mecanismos de convivencia, porque si tú ganas, que eres un terrible ser de la hermandad aria y me la impones a mí, yo salgo perdiendo, y si yo estoy en contra de eso, te impongo mi voluntad, también sales perdiendo. Lo único que podemos hacer, y eso es una cosa crucial, no solo por la corrección política, sino para el país, para cualquier sociedad, es tener la capacidad de sentarnos a discutir. Perdón que saque un ejemplo a colación, pero si un político no es capaz de oír e impone su voluntad, ya nos amolamos. Totalmente. Me da igual quién sea ese político. Ese acto cancela la libertad, y en ese sentido la corrección política se ha llegado a convertir hoy, en una enemiga de la libertad. Yo soy capaz, como decía Voltaire, de defender tus ideas por extraviadas y chifladas que sean. A ese grado soy capaz de llegar. El único problema es que mucha gente considera que muchas ideas deben de ser aplastadas. No. La sociedad solo puede existir, la democracia solo puede existir, si somos capaces de sentarnos a conversar. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer un corte, regresamos con el maestro José Luis Treva, hablando de esto, de lo que es o no es políticamente correcto, y cuál es el concepto que deberíamos tener en torno a ello. ¿Les parece? Vamos a la pausa. Estás en QTF. No te vayas, volvemos. Decía la escritora Piedad Bonet en torno a esta cuestión que se ha desencadenado desde, lo decía también el maestro, desde los 80, de la década de los 80 a los 90, que cuando empieza todo este movimiento y esta fijación por el lenguaje, por las actitudes, y cuando aparece en las redes sociales por un tuit o una foto o una publicación, en el que lo que empieza de una buena fe como una cuestión en la que nos tenemos que fijar qué decir y cómo lo decimos, después se vuelve una posición ya tiránica y que termina siendo prácticamente un linchamiento a través de nuestra propia vivencia. ¿Y a qué me refiero vivencia? Me refiero a que de repente somos presas de nuestras propias publicaciones, de nuestros propios escritos, de nuestro tuit, de nuestra fotografía, pero que también luego alcanza a otras personas, porque nosotros en ese afán de querer ser los cuidadores de la justicia, dice Piedad Bonet, terminamos convirtiendo a otros en los culpables o más allá de las víctimas, nos volvemos nosotros estos victimarios y terminamos por juzgarlos y estigmatizarlos. Y eso pasaba ayer justo cuando platicaba yo con Fer en estas historias del caso Caffer Tía y en Estados Unidos, que termina un cuate siendo prácticamente juzgado como racista por un movimiento de mano que ni siquiera tenía entendido qué era y que termina hasta perdiendo su empleo. Y hoy de eso estamos platicando, mi querido maestro Atrueba. ¿Ya no me escucha el maestro? No me oye el maestro Atrueba. Bueno, justo esto de lo que se convierte políticamente correcto o no y de cómo este proceso de tratar de hacer, según nosotros las cosas bien, terminamos por volvernos también juzgadores de otros. Maestro Atrueba, lo seguimos escuchando. ¿Ya no? No, 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 no tenemos. ¿Y lo tengo aquí? Él me ve y yo lo veo y nos vemos, pero no, algo, algo está pasando con el audio. Bueno, les leo algo aquí que tengo que dice así. Se puede decir que ser políticamente correcto es usar expresiones y llevar a cabo acciones cuyo fin sea evitar las agresiones, el conflicto u ofender a grupos de personas particulares. Su uso comenzó en la segunda década del siglo XX y lo utilizaba gente cercana a las ideologías marxistas y leninistas en torno de burla para referirse a quienes seguían al pie de la letra, las directrices de su partido o de sus partidos. Y ahora, con la aparición de las redes sociales, esto ha tenido ciertas ramificaciones que conllevan justamente a lo que estamos viviendo actualmente. Maestro, ¿ya estamos ahora sí? Ahora sí creo que ya estamos a todo dar. Adelante, adelante. Fíjate que esto que decías ahorita es un hecho crucial porque además de lo que estamos comentando, lo que comentabas, hay otro costo oculto. Es decir, cuando nos convertimos en estos victimarios, generamos también en la educación un problema muy serio. ¿Cuál es este problema? Te cuento algo que me tocó leer hace algunos años cuando empezaba la corrección política. George Steiner, quien él fue uno de los cuates más importantes en el siglo XX, uno de los intelectuales más, más abusados del siglo XX, renunció a su cátedra en Oxford porque ya no aguantaba a sus alumnos con tanta corrección política, tan que no los aguantaba que escribió un libro para eso. ¿Cuál es el libro que escribió? Una cosa maravillosa que se llama Lecciones de los Grandes Maestros. Él decía en ese libro que sus alumnos lo criticaban mucho por sus clases y los criticaban por una razón muy extraña. lo obligaba a sus alumnos a leer a Shakespeare, los obligaba a leer a Yeats, los obligaba a escuchar a Bach o a Mahler y los alumnos le decían que no podían leer, por ejemplo, a Shakespeare o a Proust o a cualquiera de los clásicos porque eran machistas. Es decir, esta corrección política mutilaba de manera brutal la enseñanza de los alumnos. Aún más, les impedía acceder a las obras más importantes de la cultura universal porque eran machistas, porque eran imperialistas, porque hablaban mal de los negros, etcétera. Es decir, este hecho lleva a muchas personas a la necesidad de creer que se debe de reescribir toda la historia, que se debe de reescribir toda la literatura y quitarle todo aquello que resulte molesto, todo aquello que nos resulte con un tufillo desagradable y en ese preciso instante que sea linda, donde los perros sean tratados como gente, donde no haya machismo, donde no haya nada. Es decir, borraríamos todo el pasado y eso es serio, porque nos quedamos mochos, nos quedamos mutilados, nos quedamos sin capacidad de entender nuestro mundo, nuestra historia y por qué pasan las cosas. Pero no solo eso, esta corrección política también tiene un costo en muchos lugares de trabajo. ¿Qué quiero decir? Fíjate que ocurre con esta idea de la pariedad absolutamente matemática de la igualdad de género, esto implica que hoy el blavacante que hay le tiene que tocar a una mujer o a un hombre, dependiendo de lo que te falte. Y esto es gravísimo porque ya no empiezas a buscar a la persona que necesitas, a la persona que es necesaria, si no empiezas a cumplir un compromiso laboral con una corrección política. O a la que te exigen. Esto le hace un flaco favor a las mujeres. Si te das cuenta, las mujeres hoy son la mayoría en las universidades. Y esta mayoría en la universidad les daría chance de ser más del 50%. Es decir, se acabaron conformando con poco. A lo mejor les tocaba más. Pero la noción de igualdad es muy, 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 muy peligrosa. Muy, muy peligrosa. ¿Cómo lo ves? Pues sí, a mí yo le preguntaría en este sentido, mi querido maestro José Luis Trueba, la situación de estos manuales y de repente del uso del lenguaje y de todo lo que hay en cuanto a protocolos, etcétera, etcétera, a veces me parecería que también asumimos actitudes un tanto hipócritas, porque nos permitimos contar chistes en cortito, pero si lo difundimos a una masa, entonces ya terminamos siendo racistas, ¿no? Es un ejemplo. O si lo contamos en la sobremesa, suena chistoso, pero si lo contamos con un grupo de amigos mayor, entonces ya no somos indecentes o no tenemos valores. Entonces, también creo que a veces ya pecamos un poco de tener la piel demasiado sensible y nos volvemos hipócritas por las circunstancias. No sé cómo, no sé, no sé, no sé si es así o sea correcto esto. Yo creo que es así y nos pone también en riesgo, porque fíjate qué cosa, al final nos acabamos por volver unos hipócritas terribles. ¿Qué quiero decir con esto? Tú y yo en cortito podemos contarnos los chistes que querramos. Tú y yo en cortito nos podemos decir las cosas que se nos vengan a la cabeza. Pero cuando llegamos delante de alguien, tenemos que aguantarnos las ganas de decir lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, nada más para no lastimar a otra persona. Ahora, este cuero, esta piel tan delgadita que se ha hecho, también es peligrosa, porque crea también dos mundos que no necesariamente existen. Me explico. Hay un mundo donde todas las palabras son suavecitas, donde todo el mundo te puede mentir y decir lo que quieres oír. Pero hay otro mundo, el real, el donde vive, en donde vive el grueso de la gente, donde pasan horrores cotidianos que no tienen que ver con eso. ¿Y qué quiere decir? Que al final mucha gente no puede enfrentar estas desgracias, este mundo real. Te pongo un ejemplo educativo. Hoy, en muchas escuelas, los padres de familia exigen que sus hijos tengan las habilidades, las destrezas o los saberes que tengan, merecen un 10 redondito. Y si no, les parece que es una ofensa, que no valoraron su esfuerzo, etcétera. Claro. El único problema es que les van a poner el 10. Y después de que les pongan el 10, van a salir al mundo. Y en ese mundo, la vida los va a reprobar. Así es, totalmente diferente. Esa reprobada es terrible. Porque un 5 en la escuela, como sea, lo arreglas. Digo, yo reprobé muchas cosas y deme aquí, pues, o sea, estoy más o menos sano y normal. Pero cuando se vuelve obligación esto, la corrección, el cuidado, la certeza de que nadie se equivoca y sales de la calle. Las cosas son totalmente diferentes. No quiero saber lo que te va a pasar. Vas a pasarla muy mal. Claro. Es decir, se oye muy bien. Es muy agradable la corrección política. Nos tenemos que ir, maestro. Pero en algún momento la vamos a pagar. Claro. Y eso me da miedo. Bueno, yo no quisiera, yo no la voy a pagar. Pues, yo estoy muy vejete. Ya, a mí ya no me toca. Gracias, maestro. Le mando un abrazo. Un abrazote grande. Gracias por estar con nosotros como cada viernes. Vamos al corte. Regresamos. Tenemos más. Esto es QTF. No te vayas.